Música Esta avenida la conocemos todos como la oriental, aunque en realidad se llama Jorge Eliezer Gaita. Música En tiempos normales es tal vez la vía más congestionada de la ciudad, congestión que se multiplica con la lluvia. Así la vimos un día de cuarentena y en plena llovizno, no es la imagen que tenemos de ella, este silencio también contrasta, porque en tiempos normales es el lugar donde se mezcla la voz del fuego. Música La oriental ha cambiado de cara tantas veces como Medellín ha cambiado de alcalde. Música Hoy, con las nuevas estaciones de la línea 2 de buses del metro, aspira a convertirse en una vía que dará prelación a la movilidad sostenible. Música La última renovación la convirtió en un corredor verde, con 308 nuevos árboles y más de 63 mil arbustos, los cuales produjeron, en esta línea de 2.3 kilómetros entre San Diego y los Bajos del Puente, el regreso de muchas especies y una reducción de hasta 2 grados centígrados en la sensación térmica. Música Su construcción, entre 1970 y 1979, generó una gran polémica. Sus defensores la vieron como una vía para impulsar el desarrollo de la ciudad y una manera de llegar más pronto a los barrios populares del nororiente. Y sus detractores, como un trazado que aislaba del contexto urbano sectores tan importantes como Prado Centro y sitios tan emblemáticos como el Parque Bolívar y su Catedral Metropolitana. Algunos de ellos se atrevieron a decir que fue una cuchillada que partió en dos el centro de la ciudad. Música Es la arteria comunicante, es el referente de la capital antioqueña. Es vida, es encuentro, es identidad y es centralidad. Es la arteria que llega al corazón de Medellín, que late con cada paso, con cada gesto, con cada cosa. Música Así la recordamos y, hoy, sin esa gente, sin esos gritos, sin esos rostros presurosos, nos revela miedo. Como las caras tapadas de estos usuarios ocasionales que llegan allí, solo por la necesidad de una diligencia bancaria o una ayuda farmacéutica. Música Hitos como el Parque de San Antonio y los cruces con Maturín, Colombia y la playa. O lo regular de mucho agite, con mucho tráfico vehicular y con mucho tumulto. Hoy dan una pausa, a la espera de que todo pase. Y ojalá pase pronto. Este templo, el de San José, un templo de puertas abiertas, que data de 1847, y que se ha convertido en el sitio de pausa para el rezo cotidiano, está así, cerrado. Aunque muchos fieles no pierden la costumbre y la fe de rezarle al patrón universal de la Iglesia Católica. Música El único movimiento en la oriental se da en esta calle, detrás de la clínica Soma, como muestra de la necesidad de una sociedad que teme contagiarse. Pero aún así todo, la oriental, nuestra oriental, está triste, como la lluvia que la muestra. Música 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 Música